Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nahuel. Primero que nada ver que ya estás mejor, pero preguntarte eso, cómo te sientes tú física y de salud y continuar con la situación que está pasando contigo. Bueno, antes de todo, buenas tardes para todos y todas. Fueron como muchas preguntas en una. Voy a ir por partes. En lo personal me siento bien. Hace ya poco más de 15 días que por ahí vengo entrenando de menor a mayor. Ya a partir de que me permitieron reintegrarme a los entrenamientos, comencé con el trabajo más específico, el trabajo de porteros. Y bueno, después entrenando en casa, manteniendo sin exagerar, entiendo y entendíamos que también es una enfermedad, por ahí un virus que puede atacar el funcionamiento pulmonar. Y bueno, siguiendo siempre las recomendaciones médicas y de protocolos de cuidados tanto personales como en lo familiar y en lo colectivo. Respecto a lo que representa ya la parte deportiva, creo que o entiendo o vivo de una manera tal que me gusta estar comprometido con el equipo, con el plantel, con el grupo de trabajo, más allá de no participar activamente. En este caso me tocó estar afuera casi cuatro semanas y siento la misma responsabilidad que si estuviese dentro, que si estuviese entrenando a la par de mis compañeros. Creo que el doctor tiene el micrófono. No, porque ya está grande, es un niño grande. ¿Podemos cerrar los micrófonos? Están diciendo Héctor que ya está... Marifer. Exacto, exacto. De Iespien. No, no, no somos vigilantes, pero bueno, acá se ve, está... Perdón, perdón, es que voy entrando, perdón. No hay problema. Y entiendo que todos tenemos las responsabilidades para con el grupo. Así que hemos estado cometiendo ciertos errores muy puntuales que nos han costado goles y hasta resultados. Pero no veo realmente desconcierto, no veo falta de compromiso, no veo eso. Sino, al contrario de eso, veo que el grupo entiende que está en una situación delicada, donde no se consiguen resultados, donde nos han tocado partidos que se nos fueron los tres puntos sobre la hora o se nos fueron algún puntito sobre la hora. Y el grupo empieza a querer resolver cosas por todos. Y tenemos que intentar volver a las bases de resolver cada uno ese poquito que nos exige, que nos pide el entrenador. Creo que cada uno aportando lo suyo en función del equipo, entendiendo qué es lo que podemos aportar cada uno de nosotros para el buen o mejor funcionamiento del equipo, o vamos a sacar los partidos que queden adelante. Y entiendo que el caso del partido con León el otro día fue un ejemplo claro. Jugamos contra uno de los mejores equipos, a mi manera de verlo, el mejor equipo de los últimos tres, cuatro campeonatos. Y hicimos un partido de igual a igual. Y hasta lo podríamos haber ganado. Y fuimos comprometidos con cada uno de nosotros, en lo personal, con lo que tienen que hacer y con el grupo. Tanto así que mismo los últimos 10, 15 minutos que nos tocó jugar con un hombre menos, lo resolvimos de buena manera. Fuimos inteligentes, administramos los tiempos. Y bueno, nos trajimos un punto importante, siempre y cuando ahora el sábado ratifiquemos ese compromiso que asumimos como grupo. Gracias, Nahuel. Felipe Guerra, adelante. Gracias, Alejandro. ¿Qué tal, Nahuel? Felipe Guerra García, del Grupo ACIR Radio. Una pregunta, bueno, dos preguntas rápidas. Una de ellas, primero, qué bueno que ya estás de nuevo, atajaste los disparos desde penal y desde jugadas por todos lados, los más difíciles en tu carrera y en tu vida, que atajaste todos los disparos en contra de tu salud. La salvaste por el COVID. Y la otra, los jugadores, tus compañeros, suponemos, y a lo mejor ya lo han dicho, que al tener un portero confiable sin menospreciar a tus chicos, a tus amigos chicos que te cubrieron sin menospreciarlos, sienten confianza en la espalda y se pueden concentrar hacia adelante para poder dar un buen partido. ¿Influiste en eso en cierta forma o el diálogo, la confianza que tú das en la portería? Bueno, gracias Felipe, sí, respondiendo a lo primero. Es un momento muy delicado para todos, así que sigo manteniendo el pedido, digamos, para con todos de mantener los cuidados necesarios, para que esto no se extienda y no sea un riesgo para más gente de la que ya ha dañado. Así que respecto a eso, también contento porque es un virus, una enfermedad nueva que se desconocen muchas cosas y había que estar atento. Respecto a lo que me decís vos, que han marcado, la verdad no escuché, no estoy al tanto de lo que han comentado mis compañeros. Agradezco, si fue así, el respaldo sobre todo. Y la verdad, desde el único lado que lo puedo ver a eso es desde el lado que, bueno, soy un arquero que le ha tocado jugar en los últimos 5 o 6 años realmente una gran cantidad de juegos. Y, quieras o no, se crea un hábito para con el portero que a lo mejor tenés detrás de la última línea defensiva. Entiendo que todos acá, los que compartimos y competimos por el puesto, tratamos de mantener no solo un nivel, sino que un estilo que ayude y complemente al estilo que tiene Tigres. Entonces, realmente no puedo aportar mucho más a eso. Sí agradecer la confianza que me brindan mis compañeros y que me han brindado en este juego contra León después de mucho tiempo, mucho tiempo, digo, para mí fue una eternidad, pero tal vez fueron cuatro partidos y se hizo larguísimo. Y, bueno, esa confianza, retribuirla de la mejor manera posible. Y mi estilo tal vez no solo tiene que ver con el hecho de arriesgar o salir a cortar una pelota atrás de la última línea, sino que intentar mantener la defensa lo mejor ordenada posible. La lectura del juego, interpretar qué requiere cada momento. Y creo que a mis compañeros, tal vez, poniéndonos exigentes, lo que se le podría pedir es, bueno, estar atento y ayudar al jugador que ocupe mi puesto cuando no me toque estar. Creo que es recíproco. Así como ellos me han ayudado a mí, yo también les pido y creo que es una manera de exigirnos a nosotros mismos a colaborar con cada uno, no solo en mi puesto. En este caso me tocó a mí, pero a veces pasa de que, no sé, chicos que vienen sin jugar un tiempo y luego les toca de repente entrar, sobre todo pasa mucho en las últimas fechas o en liguilla y se nota ese respaldo. Creo que más allá de encontrar detrás de la última línea defensiva otros porteros con otras características, hay un respaldo muy marcado y en ese aspecto agradecer, tanto de mi parte como de parte de los demás porteros. Y lo único que, como para cerrar un poco la respuesta, es esto de que en el último tiempo he jugado mucho. Tal vez no verme a mí atrás de los centrales es raro, pero bueno, hay que estar preparado para este tipo de situaciones, sobre todo en esta época. Gracias, Daniel. Vladimir, ¿seguimos contigo? Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir de TUDN. ¿Me escuchas? Preguntarte, Nahuel, a ti que te gusta y analizas bien el fútbol, ¿te está gustando cómo está jugando el equipo? Ahora que pudiste analizarlo, tal vez desde el televisor, en video, con más tranquilidad, con revoluciones un poco más abajo, ¿te gusta cómo está jugando, cómo está encarando Tigre en los partidos? Y bueno, el último que te tocó contra León, que fue muy intenso, sobre todo en la segunda parte. En este análisis del tiempo que estuviste ausente, más el que te ha tocado jugar, ¿qué opinas de cómo juega tu equipo? No te voy a responder si me gusta sí o si me gusta no, porque te daría un título y se puede malinterpretar. Así que te voy a dar mi punto de vista de cómo creo yo, cómo veo yo, según mi visión que está jugando Tigres, y lo que estamos jugando nosotros. Creo que esto de que, lo que comentaba al principio, el que a veces no se dan algunos resultados o no te salen las cosas, nos está llevando a ser previsibles. nos está llevando a jugar sin tomar demasiados riesgos, y eso nos convierte en un equipo tal vez que anticipe mucho lo que va a pasar o lo que va a hacer. Y no tiene que ver con jugadores o con características en sí del equipo. A ver, nosotros sabemos que este equipo se aferra mucho a la parte defensiva y a partir de ahí construye. Bueno, tal vez no estamos consiguiendo esa solidez defensiva, que no tiene que ver solo con un puesto, como el arquero, ni con cuatro defensores. Tiene que ver con una estructura, con un esquema. Y a lo mejor estamos cometiendo detalles, detalles, errores que nos cuestan caros, porque siempre hablamos de que son situaciones, son momentos. A veces pagas más caros, a veces menos caros. Cuando haces cuatro doles, que cometas un error y ganes cuatro a uno, no hay problema. Y estamos siendo muy previsibles, me parece. Tiene que ver, tal vez, con volver a recuperar la confianza a la hora de ser agresivos con la pelota, me refiero. Y atacar, y volver a ganar los manos a manos por las bandas, y volver a ganar los manos a manos por el centro, y volver a animarnos a hacer penetraciones interiores con los volantes, ya sea con Rafa, con Dueñas, con Guido. Volver a atacar con los laterales, cuando nos toca jugar con laterales. En el caso de algunos partidos que nos ha tocado jugar con Carlos y con el Chaca, o con Carlos y con Dueñas. Tal vez entender que la característica de Carlos es un poco más defensiva, y darle más pasada al Chaca o a Dueñas. Y bueno, eso como que, tal vez, puede ser falta de confianza, nos ha llevado a estar un poquito más atados. Por cuidarnos atrás, tal vez dejamos de ser tan agresivos ofensivamente. Y se nota mucho más porque somos tigres, porque se espera y hay muchas expectativas sobre este equipo. Creo que durante los campeonatos hay etapas, hay momentos donde todos los equipos sufren este tipo de cosas, o sufren una etapa donde le hacen más goles que en otro momento. Y estamos cayendo un poco en eso, en el jugar fácil, me parece. En el no arriesgar. Y tal vez se trata de recuperar esa confianza. Y yo creo que de a poquito, siendo comprometidos con nosotros mismos, sobre todo, como hablaba recién, vamos a volver a encarrilar y arrancar de vuelta y volver a animarnos a hacer un poco más. Pero partiendo de la base de lo que decía recién, tratando de hacer lo que nos corresponde a cada uno. Yo no puedo pretender ir a cabecear y querer hacer un gol, porque vamos empatando 0 a 0 y nadie hace un gol. Y digo, no, manteniendo un orden, manteniendo una estructura, creo que las cosas van a empezar a salir, porque en algún momento de la charla, recién lo decía, no hay falta de compromiso. El compromiso está realmente y se ve, y yo lo percibo. Y los jugadores quieren resolver, pero quieren resolver de más. Y tenemos que volver un poco a las bases, volver a tomar confianza, si no estamos para meter, a lo mejor, un cambio de frente de 60 metros, hacer dos pases antes de llegar a la banda, y a poquito retomar esa confianza. Creo que pasa un poco por ahí, en mi manera de verlo, y después lo que veo, o lo que vi cuando volví, después de este tiempo sin estar dentro del vestidor, es que el grupo está bien, está con confianza en lo interno, en el vestuario. Entonces, eso me genera tranquilidad. Desde ese lado sí estamos fuertes. Así que, mantener eso sobre todo, un buen clima en el grupo, hace que todo lo demás sea un poco más fácil. Gracias, Raúl. Roberto Flores, seguimos contigo. Gracias, gracias Alejandro Anahuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte, nueva cuenta. ¿Cómo te tiene este bicho? ¿Ya pudiste, o estás más cerca de salir de él? Digo, tantas pruebas y siempre dar positivo, me parece que también te ha de tener un poco ya ansioso, ¿no?, por dejarlo atrás. Y además, ¿cómo ves la situación que se está dando mucho en redes sociales de crítica sobre Tuca Ferretti? El próximo hisopado me lo van a hacer con uno así como este, más o menos. Bueno, sí, sí, fueron varias pruebas, obviamente con la intención de salir lo más rápido posible, y bueno, esperando ansioso el resultado de un montón de análisis, no solo los hisopados, sino que también análisis de sangre para ir midiendo todas las cosas específicas que se fueron tomando en cuenta para ya poder salir y entender de que, de que bueno, ya tengo los anticuerpos, de que ya no resulto de riesgo para los demás, no tengo riesgo de causar contagios, y eso también está bueno aclararlo, porque no tiene que ver con solamente volver a entrenar o volver a jugar porque sí, porque yo tenga ganas, o porque el club tenga ganas. Acá se emitió un comunicado muy claro por parte de la liga y yo lo consulté y lo reconsulté porque acá está mi familia también, sobre todo que yo quiero proteger y cuidar. Entonces, no se trata solo de volver a la cancha, acá yo quiero volver a abrazar a mi hijo, a besar a mi esposa, y yo quiero estar seguro de que no causo un riesgo para ellos. Entonces, eso también está bueno aclararlo. Yo estoy seguro y convencido y confío muchísimo en lo que se ha resuelto y por eso también me atreví a reintegrarme al plantel. Desde ese lado tengo la tranquilidad y mis compañeros y todo el cuerpo de trabajo acá tiene la tranquilidad absoluta porque yo primero lo confirmé con ellos y con mi familia. Así que, desde ese lado, también exponer un poco mi postura y sé que hubo algunos comentarios también, había algunas voces que no entendían cómo se estaba dando, pero bueno, ahí está el comunicado, cualquier cosa que me parece que está demasiado claro. y respecto a las críticas, hace poco me parece que el Tuca lo respondió, después del último partido, respondió algo sobre las críticas que nos las trasladan ustedes, en realidad. Ustedes como voceros de la gente y de las redes sociales, siempre van a estar. Este equipo como que ya viene, nosotros en Argentina decimos amansado cuando a un animal por ahí, a un caballo se lo amansa y ya queda tranquilo. Ya este equipo está bastante acostumbrado respecto a eso. Y me imagino que el Tuca, que tiene como, ¿cuánto? ¿30 años ya dirigiendo sin parar? Está un poco más relajado que nosotros en ese aspecto. Entonces, mientras él nos logre transmitir a nosotros, tanto en el vestidor como en la cancha, esa tranquilidad que él todavía nos logra transmitir, nosotros vamos a tratar de responder de la mejor manera posible. Y insisto con esto, el compromiso está, el compromiso sobre todo para volver a conseguir resultados. Acá todos saben que este campeonato te permite que si conseguís dos o tres resultados consecutivos de tres puntos, te pones entre los primeros tres, cuatro lugares y cualquier equipo, no solo Tigres. Entonces, en ese aspecto, mantener la calma creo que es lo esencial. Héctor, te voy a dar adelante. Gracias, Alex. Saludos para todos. Nahuel, entendiendo un poquito lo que mencionaba el comunicado y que bueno que puedas ya estar reincorporado, pero no sé si escuchaste del tema de Julio Elcata Domínguez, que él ya no daba incluso positivo a la prueba, pero semanas después le aparecieron algunos fragmentos, algunos desechos del COVID, que eso después le ocasionaron una neumonía, estuvo hospitalizado y en el comunicado donde expresaban su situación hablaba de algunos fragmentos todavía de COVID. ¿Sigues en el proceso de revisión médica que esto no vaya a ser una complicación que no vaya a resultar en algo que no pudiste prever? Y la otra, se habla mucho de la dependencia de Guiñac, ahora de Nahuel con esta actuación que has tenido y bueno, lo has tenido durante tu estancia en Tigres, ¿qué tanto al grupo en general, pues sí le brinco un poquito que se hable mucho de la capacidad goleadora de Guiñac y de las grandes condiciones en el arco de Nahuel y que no se pueda juzgar o analizar un proceso colectivo en Nahuel? Bueno, respecto a lo primero vinculado a la enfermedad o al virus, ya, sí, sí, lo que pasa es que también hay mucha sobreinformación, desconozco con claridad y realmente no leí el comunicado respecto al hecho en sí del CATA, sí, me comentaron acá entre cuerpo médico y fisioterapeuta estuvimos hablando y bueno, lo que decía al principio yo, viste, hay situaciones que te limitan la condición física sobre todo cuando te querés reintegrar o reincorporar a la actividad física. Desconozco realmente, por eso no me quiero meter en el tema del CATA, lo único que entendí es que era, y que no sé si lo aclararon o no, Ale, pero que era un caso por fuera de lo que había sido la recuperación de COVID. Era una neumonía por otro virus que había ingresado a causa de la baja de las defensas, eso es lo que tengo entendido yo. Respecto a eso, yo lo comenté en algún momento yo lo primero que quería era sentirme bien, primero y principal, sin síntomas ni claros ni mínimos, o sea, quería sentirme bien, así como me sentía antes de que pase esto, sin una congestión, sin alergia, sin nada, me quería, una vez que me sintiera así, me iba primero a reintegrar al vínculo familiar y después, si podía, iba a reintegrarme a la actividad física. Y fue así, lo fui haciendo paso a paso, muy, muy progresivo en la reintegración también al grupo, ya tengo una semana de trabajo casi y una semana, no sé cuánto va, sí, una semana, más o menos, y siempre fue muy progresivo, ¿no? Soy consciente de que, a ver, dos semanas o un mes sin entrenar causa una disminución física que en algunos cuerpos puede ser mayor o en otros puede ser menor, tal vez, sé, Guido para una semana o un mes y viene al otro día y te corre 10 kilómetros, qué sé yo, entonces, yo cuando paro estoy en mi casa, me relajo, descanso, aprovecho y disfruto de mi familia, hago vivos en Instagram y lo tomé de esa manera, me relajé porque era la mejor manera de cuidar también mi sistema inmunológico. recuperar bien eso y, bueno, en el momento que se pudiera y que los médicos confirmen el alta, reintegrarme muy de a poco y todavía sigo progresivamente readaptándome. Estoy convencido y tengo la seguridad de que los estudios me avalan esta reincorporación, pero sí entiendo de que tengo que tenerlos cuidados porque puede ser, como hablábamos recién el tema del gata, puede ser una lesión muscular, puede ser otra cosa, puede ser estrés, puede ser otra cosa a la que no venía acostumbrado. Yo estaba en mi casa mirando los partidos así y ahora de repente tenía que ir a jugar contra uno de los mejores equipos del campeonato. eso también psicológicamente puede jugar y puede generar tensiones. Y ya hablé tanto que ya me olvidé lo otro que me había consultado que tenía que ver con Guignac y Nahuel, ya me acordé. El gordo, pero Andrés es el goleador del equipo, ¿cómo no vamos a depender de él? Está para eso, ¿no? No, ahí está el título, Andrés está para hacer gole. Una presión. No, siento que tal vez nos falta mayor participación ofensiva, pero convengamos de que Andrés no agarra la pelota y se pasa a 10 jugadores para hacer el gol. Él recibe asistencias, él recibe tiros de penal que le hicieron la falta a otro, él recibe pases a la cabeza, entonces también ser consciente de eso, no dejar de lado eso. Hay un trabajo conjunto y colectivo que hay detrás de lo que Andrés ha llegado a conseguir acá, no solo ahora, sino en los ciento, no sé cuántos goles que hizo. Entonces, a veces vienen estas rachas y creo que está en nosotros también poder desbloquear eso para que todos, todos los jugadores, y no hablo solamente de los delanteros, sino los extremos, los volantes, vuelvan a confiar en su capacidad de gol. es un trabajo conjunto, porque para que dueños, guidos, lleguen a situaciones ofensivas, necesitan tener la garantía de que atrás vamos a estar bien ordenados y bien parados para que ellos puedan ofender. Entonces, es un trabajo colectivo que lo vamos a, lo estamos trabajando y hacemos todo el esfuerzo posible y en algún momento se va a desbloquear ese casillero y van a empezar a caer. Ahora, cuando empiecen a caer todos los goles y Andrés sea el único que no haga goles, no empiecen con que Guiñán no hace goles, porque ya pasó esto también, tuvimos alguna charla de que hacían goles todos menos los delanteros y Tigre ganaba y estábamos bien y el problema era que Guiñán no hacía goles, pero la verdad que no 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 volverse loco, mantener la la calma y lo que decía recién el grupo en ese aspecto está bien y está con confianza y está alegre, entonces de esa manera es más fácil trabajar y hacer hincapié en estas cosas, así que y en lo personal no, un poco ya lo hablé, me siento contento de poder apoyar al grupo, acá nadie es más que el equipo, acá no hay una pieza fundamental, todos tenemos nuestra responsabilidad y nuestra importancia tanto dentro de la cancha como afuera, así que hacernos cargo de eso que nos toca creo que es una parte importante para el grupo. última pregunta Alejandro Aguirre Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca, Nahuel, faltan dos semanas para el clásico pero no sé si te vamos a tener aquí en conferencia en los próximos días y hay un cambio de fecha en la final de Copa entendiendo sí la cuestión de ver si puede haber gente en tribunas pero también se habla del respeto por parte del Monterrey hacia Tigres considerando que días después del juego de vuelta van a enfrentarlos a ustedes, ¿qué opinión te merece todo eso? De qué Copa? De la final de Copa la fecha se cambió la fecha perdón que se cambió la fecha y se puso la fecha para que Rayado juegue antes del partido con nosotros después del clásico después del clásico ah bueno creo que creo que no le veo inconveniente respecto a eso la verdad no sabía nada no estaba enterado de eso no es algo que a nosotros nos compete me parece que no mientras no nos afeita el calendario que ya ya bastante el final es bastante difícil también tenemos justo justo nos tocó Cruz Azul y América de visitante en un horario estelar justo qué casualidad así que tenemos cosas para ocuparnos mucho más significativas para nosotros que ese tema sobre todo el partido de mañana así que respecto al clásico como siempre sé que se acerca la fecha y que empiezan las preguntas y que empieza la ansiedad y la gente y el entorno y y ojalá podamos llegar de la mejor manera lo que digo siempre ojalá podamos podamos sacar adelante estos juegos que tenemos para llegar de la mejor manera me gusta hacer hincapié en eso porque creo que que hay hay mucha importancia en 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 lo previo si uno llega golpeado a veces o es más difícil o siente que ese es el único partido que te salva del campeonato y si uno llega bien parado con posibilidades de de planear bien el partido de observar bien lo que pasa sin obligaciones creo que que podemos podemos analizar todo de otra manera con otra con otra cabeza así que ahora ahora centrados en el partido de mañana y y bueno sabemos que tenemos dos juegos locales que que si nos nos podemos hacer fuerte nos podemos acomodar bastante ahí en la en la tabla Fieres Anahuel muchas gracias señores gracias por estar en la conferencia con Anahuel Guzmán gracias